pero ella es una hermana de ella es una tía vieja pero ella vino aquí sin escándalo y amenazó a todo el mundo pero que el padre de él, que el pueblo puede decirle a ella sabiendo que ella no ha de impuesto puede decirle a ella para que ella venga a hablar pendejado ¿Dónde se ubica ella? ¿Dónde se lo organiza? No sé, porque ella no tiene paladero ¿Dónde se lo organiza ahora mismo? ¿Dónde lo que dice él? 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 Miren, con eso de la joven, a la joven, esa es otra cosa vamos a ver cómo es la organización de su hijo, con él, que es lo que nos sirve aquí Si usted quiera, yo lo voy a buscar ahora mismo, si usted quiera de qué, yo voy a ir para acá ¿Dónde lo que sea personal? De parte de él, de parte de él, no va a haber problema porque ya eso está malo mía Fíjese, usted puede tumbar esto, como usted lo sabe, que yo no soy muchacho ¿Eh? Viene con mía